Hoy los chicos se enfrentan al jurado y al público para demostrar su talento. Los ocho concursantes harán una coreografía grupal y luego cantarán el tema compuesto por Rafa Palmer para Yumix. Basta de palabras. ¡Música maestro! Saca tu estrella, este es el momento, hoy lo vas a alcanzar, hoy vamos a cantar. Grita fuerte que tienes el talento, canta, vas a brillar. Abre tu corazón al universo, anímate a soñar, hoy no te detendrás. Grita fuerte que tienes el talento, canta, vas a brillar. Abre tu corazón al universo, anímate a soñar, hoy no te detendrás. Anímate a soñar, tu sueño es real. Oh yeah, you're so good, Rafa Palmer. Yes. üllóis. Abre tu corazón al universo.